Y la sangre, Dios mío, lindo. Mire, Dios mío, lindo, cómo lo... ¡Oiga, llévese en eso! ¡Oiga, llévese en eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? Mi padre murieron ayer a las 10 de la mañana. Por favor, miren cómo lo tengo. Lamentablemente, ¿cómo tenemos nuestro cadáver aquí? Ya son cinco días, ya tenemos inconvenientes con los vecinos. Son los olores que emana el cadáver, señores, que ya no se resiste. Están muertos ahí al fondo, botados de 15, 20 días, que ya la cara no se la conoce. Están reventados con gusanos, con todo. No hay cajas, las cajas están súper caras. Yo creo que hay más fallecidos porque, como usted se da cuenta, aquí hay como 10 o 15 muertos. Gente esperando para poderlos enterrar. Nos dan una hora, pero no se cumple. Antes, en Guayaquil, había alrededor de 35, en promedio 35 muertes por día. Hoy subimos a 150. Entonces, esos cadáveres que, como le digo, los manejaba antes la familia y las funerarias particulares, las tenemos que manejar como el gobierno. Tomamos acciones, sí, pero se necesita una logística muy grande. Hoy, este momento, yo le aseguro que no hay ningún cadáver por recoger. Gracias. 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 Gracias.